Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque rencor no hiere más que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo, niña orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Quizá bien que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido 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 Que tan solo se odia lo querido